Le doy, ahora vengo con el dale pa'lante, dale pa' atrás Dale tú también mamasota, que así que me gusta más DJ Vistulo produciendo, suelta toda vaina Dale pa'lante, dale pa' atrás, dale pa'lante mami que me gusta más Empecemos pegándole a todos, metiendo la pala A to' la menor, el viejevo pegándole a todos, metiendo la pala A to' la menor, su santísimo, décimo, 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 décimo A to' la menor, su santísimo, décimo, 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 décimo A to' la menor, dale pa'lante, dale pa'lante mami que me gusta más Dale pa'lante, dale pa' atrás, dale pa'lante mami que me gusta más El viejevo a la cabezota, me gusta tu flow mami como me provoca Me domina, me acaricia, me domina, me acaricia Dale pa'lante, dale pa' atrás, dale pa'lante mami que me gusta más Es un santísimo, es un santísimo, es un santísimo, es un santísimo, es un santísimo El viejevo pegándole a todo, metiendo la para, a todo la menor Jesús Santísimo, es un santísimo, es un santísimo, es un santísimo, es un santísimo El viejevo de nuevo pegándole a toda la vaina, corre, todos los amiguitos uno Y llena elegancia, encendido, Cristóbal Fernández, Edwin Mix, esto es una bacanería O sea, a ver, en el hoyo, DJ Lali, DJ Bra, ustedes son de los míos Adalberto, de la calle, 96.3 DJ Vitulo, produciendo en el cuarto azul Déjalo ahí, que ahí también la vaina